Rusia anunció el jueves que sus tropas tomaron el control de la ciudad ucraniana de Mariupol, en el sureste de Ucrania, y descartó un asalto final a la zona industrial donde se atrincheraron los últimos resistentes. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y las Unidades de la República de Donetsk han liberado Mariupol. Las formaciones nacionalistas que quedan se refugiaron en la zona industrial de la planta Azovstal. Mariupol es una ciudad estratégica en el plan de Moscú de unir los territorios prorrusos del Donbass y la península de Crimea, ya anexada en 2014. Después de aguantar casi dos meses de asedio y bombardeos, las últimas tropas ucranianas están escondidas en la enorme asería de Azovstal. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó el jueves no asaltar la fábrica, sino asediarla de tal forma que no pase ni una mosca. Una vez más, invitamos a todos los que no hayan depuesto sus armas que lo hagan. Rusia garantiza sus vidas y tratamiento decente de acuerdo a las normas internacionales pertinentes. Mariupol ha sido uno de los lugares donde se ha concentrado la ofensiva rusa casi desde el inicio del conflicto, el 24 de febrero. Las autoridades locales temen la muerte de más de 20.000 personas en la localidad debido a los bombardeos, pero también por la falta de agua, comida y electricidad. El ministro de Defensa ruso estimó el jueves que hubo más de 4.000 fallecidos durante la toma de la ciudad y señaló que unos 2.000 militares ucranianos estaban bloqueados en Azovstal. Durante el asedio, las evacuaciones de civiles fueron raras y a menudo peligrosas. Aún así, el jueves, el gobierno ucraniano indicó que cuatro autobuses con civiles pudieron dejar la ciudad. A casi dos meses del inicio de la ofensiva rusa, el conflicto se anuncia largo. La toma de Mariupol y el establecimiento de un corredor bajo control ruso hasta la península de Crimea puede permitir a Moscú reforzar sus posiciones en la línea más al norte, cerca de Kharkov, la segunda ciudad ucraniana. Al mismo tiempo, la resistencia ucraniana se anuncia feroz, especialmente con el aumento sustancial de la ayuda militar de Estados Unidos y de varios de sus aliados occidentales.